Bueno, nos volvemos al móvil, allí la tenemos en imagen a Lorena, así que te vemos y te escuchamos. Lore, adelante. Estamos en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, estamos con su titular Alejandro Nario, por un tema que les adelantábamos, la denuncia que hicieron algunas de las organizaciones que participaron de la limpieza de Playa Capurro el pasado sábado. Se hizo denuncia por la situación de la playa, pero también por haber encontrado las bolsas de leche y otros plásticos compactados para reciclar. Esta información a mérito, que antes de la denuncia también la dinaba, trabajara de oficio. ¿Cuál es la hipótesis? Hay dos temas, ¿no? Como la situación ya instalada en esa zona y la otra, el encuentro puntual de estos envases plásticos. Primero que nada, en el trabajo que hizo de oficio, ¿cuál es la hipótesis que se maneja de cómo llegaron hasta ahí las bolsas de leche y el plástico compactado? Bueno, en primera instancia, y fruto de lo que vimos en medios, digamos, de que la ONG había encontrado eso, manejamos la hipótesis que puede ser alguien que hubiera descartado productos vencidos o en mal estado en la playa, aprovechando que es una playa que ya tiene un problema de basura importante, tirarlo. Luego de verificado en el sitio, vimos que en realidad no era que estuvieran llenos de productos, sino que claramente venían de los arroyos, el pantanoso de Miguelete, por lo tanto venían llenas de arena y agua, por lo tanto no había sido un descarte, o en principio no era razonable pensar que fuera un descarte de una empresa, porque además eran envases de hace varios años, o sea, no eran envases que estuvieran usando las empresas lácteas al día de hoy. Por lo tanto, bueno, ahí la hipótesis fue hacia almacenamientos ilegales en los márgenes de los arroyos, el pantanoso de Miguelete, que fruto de las grandes lluvias que hubo fueron arrastrados. Nosotros ya hemos visto en algún caso y intervenido con la Intendencia, ese tipo de asentamientos que se ponen a los márgenes de los arroyos porque clasifican la basura y descartan hacia el arroyo, digamos, por un tema de facilidad hacia ellos. Obviamente desde el punto de vista ambiental es un desastre, pero bueno, es parte de lo que estamos viendo en la cuenca del pantanoso de Miguelete. Así que bueno, hoy lo que estamos trabajando con la Intendencia como principal hipótesis es buscar algún acopio ilegal en las márgenes de los arroyos. Justamente, se está en la búsqueda entonces de esos acopios. Sí, sí, en eso estamos trabajando, la Intendencia principalmente, y bueno, también estamos en contacto con el Ministerio Interior. Con la situación ya instalada de basura que se acumula allí en esa zona, en las pequeñas bahías que todavía quedan de la playa Capurro, ¿hay alguna intimación a la Intendencia? Es una zona que no se está levantando basura. Bueno, ahí el problema que existe es que la dinámica de las aguas, digamos, tanto de las descargas de los dos arroyos como de la propia bahía, concentra la basura en la playa Capurro. Es un problema por los grandes volúmenes de basura que generamos los montevideanos y que se viarten y que terminan ahí. Evidentemente es un problema ambiental, son toneladas de basura que se acumulan. Nosotros venimos en conversaciones con la Intendencia y con algunas empresas que están ahí en la zona, viendo cómo recuperar ese espacio, que es un espacio importante para la ciudad, ¿no? El poder reencontrarse con la bahía. Y bueno, la Intendencia nos comentó que a través del Tieto Pondiliano que está trabajando en un plan integral para el Pantanoso y el Miguelete, que tiene su complejidad porque implica asentamientos irregulares, implica prácticas como esta que vimos de empresas en negro, digamos, que hay que trabajar en una visión un poco más integral. Y a su vez también estamos trabajando tanto a través de la nueva ley de residuos que vamos a presentar, formalizando el sector, tratando que justamente estos clasificadores intermediarios, porque no es el clasificador que anda por la calle, sino ya son acopios, son de aeroportes, tengan que estar registrados y no puede existir esa cadena en negro, digamos, eso también lo estamos viendo con el Ministerio Interior, de cómo controlar y cómo tener una trazabilidad con los materiales para evitar eso. Bueno, en la nueva ley que está por presentarse, hay herramientas para trabajar eso, ¿no? ¿Hay un proyecto entonces para recuperar esa zona con un plazo marcado o debemos perder la esperanza de recuperar esa zona que en otro momento llegó hasta a ser balneario? Bueno, ahora capaz que es inviable por el crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero bueno, la acumulación de basura ya es otro tema. No, bueno, justamente tenemos una reunión con Pondiliano que está en un proceso de planificación estratégica muy interesante, donde una de las cosas que vimos fue cómo recuperar la bahía. Y bueno, ellos están pensando en intervenciones en el cerro, en esa zona, pero que también implica esfuerzos de varios actores, de empresas que están sobre la bahía, de los distintos actores públicos que podemos estar interactuando, y en ese marco que comenzamos a trabajar, todavía no tenemos un plan específico, pero se empezó a trabajar pensando en cómo Montevideo puede recuperar la bahía, ¿no? Este es un plan a largo plazo para evitar que la basura llegue hasta ahí, pero ¿va a haber alguna intimación para que la Intendencia comience a limpiar, a levantar la basura que está ahí? Obviamente que si llega menos, va a hacer menos el trabajo. Sí, a ver, esa es una zona donde no hay esparcimiento, o sea, no es la misma situación que si ocurrieran en la playa Positos o Ramírez o Malvin, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo con la Intendencia, cuál es el mejor enfoque, porque si la acumulación es importante, tendría que estar todos los días con maquinaria, levantando toneladas de basura, y tampoco estaría recuperando desde el punto de vista del uso de la playa. Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo es cuál es la mejor opción para poder recuperar esa playa. ¿Es un foco de insalubridad eso? ¿Ahora cómo está? Bueno, en principio no, porque lo que se ve es que la mayor parte de los residuos que llegan son inertes, básicamente plásticos y ese tipo, ¿no? No está identificado un problema asociado a materia orgánica, porque lo que decía, no es un basuray como hay en los barrios donde hay basura de todo tipo que se está pudriendo y demás. Eso es básicamente lo que traen los arroyos y lo orgánico, se disuelve en el agua, la contamina, pero no llega a las orillas, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Era entonces la palabra de la Dinama a propósito de la situación de la playa Capurro. Continuamos ahora con ustedes. Gracias.